¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y amiguitos, hoy les vengo a hablar de Dreamfields México. Básicamente Dreamfields viene por primera vez aquí a México, pero en esta ocasión no va a ser en la Ciudad de México, como normalmente se hacen los eventos. Bueno, ya ahorita ya no, ya se están yendo a Puebla, a Guadalajara, a Monterrey y eso me da muchísimo gusto porque no los están centralizando. Así que, bueno, ¿de dónde viene Dreamfields? Dreamfields viene de Países Bajos y prácticamente es uno de los festivales más exitosos de ese país. El festival se va a llevar a cabo en la Ciudad de Guadalajara, en el Valle del Estadio, Acron, y va a ser el 17 y 18 de noviembre. El festival va a empezar los dos días a las 12 del mediodía, o sea, 12 pm, y el día sábado va a terminar a las 2 de la mañana y el día domingo va a terminar a las 12 de la medianoche. Y entonces vamos a tener el primer día 14 horas de fiesta y el segundo día vamos a tener solamente 12 horas de fiesta. Por ahí he visto preguntas de que, ¿cuál es la edad mínima para entrar al festival? Bueno, la edad mínima, 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 sí, lo menos que puedes tener son 15 años. Pero atentos, los que son menores, bueno, los que son mayores de edad no tienen problema, solamente lleven una identificación que tenga fotografía, que en este caso es pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o INE. Y si tú eres menor de edad, pon mucha atención, tienes que llevar una identificación, obviamente, menor de 18 y mayor de 15. Si eres menor de 15, híjole, aviéntatela, juégatela, pero no sé si te dejen entrar. Pero bueno, si tienes entre 15 y 18 años, tienes que llevar una identificación con fotografía de tu escuela o alguna otra identificación que acredite que eres tú o esa persona que viene, ¿ok? Y número dos, tienes que ir acompañado de una persona mayor a 25 años. No entiendo por qué 25 años, que 25 años ya es como de, oh, sí, ya soy toda una persona responsable. Tomen mucho en cuenta si son menores de edad y piensan asistir a Dream Films. Los boletos todavía están disponibles, amigos, en el sistema de Super Boletos y tienen un costo de $2,420 pesos más cargos por servicio. El día del evento lo más seguro es que vendan boletos siempre y cuando no se hayan agotado. Así que si ya se agotaron los boletos para cuando vayan a llegar al evento, obviamente ya no va a haber venta de boletos. Pero hasta este momento que estoy grabando yo este video, todavía hay boletos disponibles en Super Boletos. Así que si todavía quieren ir, pueden comprar sus boletos. Si van a asistir a Dream Films, amigos, y van a llevar coche, pues traten de no tomar. Y si es que van a tomar, mejor dejen su coche y váyanse en opciones de transporte como Uber. Si todavía estás pensando en ir y no tienes hospedaje, checa en Google, pon así literal, en la ciudad de Guadalajara, pon hoteles. Y ahí checa los hoteles que están alrededor de este recinto donde va a ser el festival. Y si no, checa la aplicación de Airbnb. En Airbnb, gente pone una habitación o su casa que no está ocupando para que la rentes por ese fin de semana. Normalmente cuando son eventos de esta magnitud, se llena todo el hospedaje. Entonces, si todavía no tienes hospedaje, cuando estás viendo en este video, primero checa el hospedaje antes de que te avientes a comprar los boletos. Lamentablemente yo no voy a poder asistir, amigos, pues porque no me planeé, la verdad, les soy sincero. Pero va a estar la Bebé Dragón por allá. No es cierto, no es Bebé Dragón, es Mamá Dragón. Va a estar Shanti por allá, así que pues ahí le preguntan por mí o algo ya y me mandan fotos con ella. No sé, o sea, tómense una foto con Shanti y me la mandan, o algo así. Y también les quiero dar pues unas recomendaciones bastante pues simples. Manténganse hidratados lo de siempre. Recuerden, llévense una cangurera o una mochila que no esté tan fácil de que les corten la mochila. Guarden bien sus cosas, celulares y todo. Nada en la parte de atrás, en bolsas traseras, todo en las bolsas de adelante. Llévense un pantalón cómodo si quieren llevarse pants. Siempre, siempre, siempre llévense tenis. Llévense una playera cómoda porque van a estar un buen rato allá adentro. Y sobre todo, lleven efectivo. Muchas veces ya en todo este tipo de eventos están aceptando pagos con tarjeta, pero luego quieres comprar un agua cuando estás en medio ahí del main stage. ¿Y qué crees? Que el que vende las aguas pues no trae terminal. Entonces, traten de llevar efectivo. No guarden todo el dinero en un solo lado, a menos que lleven una cangurera. Y si llevan una cangurera, métanla. Ahí donde meten el cinturón, en los esos como ganchitos, que no sé cómo se llaman. Váyanse metiendo la cangurera, así que si se las desabrochan de atrás, pues van a sentir ustedes y la cangurera no se las van a poder quitar. Ahí guarden identificaciones, tarjetas, dinero, celular. También les recomiendo que lleven una powerbank y pues un cable de reserva porque nunca sabes cuándo se te puede romper el cable, como me pasó en EDC este año. Y bueno, prácticamente pues esas son las recomendaciones. Pásenselas bien, echen buena fiesta, no estén de malas copas. Y pues recuerden que tour siempre, siempre, siempre. Y bueno amigos, algunos de los DJs que van a estar, como por ejemplo, Tiesto, Aleso, Don Diablo, Oliver Holdens, Rehab, Vinny Vici, Timmy Trumpet, Mariana Bo, Artie, Andrew Rail, tenemos a ZA, Talento Mexicano, en fin. Y vienen muchísimos más que van a estar rompiendo los escenarios este próximo fin de semana. Ya lo saben, una información bastante básica, rápida, concisa, veraz. Pero bueno amigos, si van a ir por allá, estaría súper chido que me compartan una foto en mis redes sociales. De preferencia, mándenmela en Instagram. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue una súper notificación cada vez que yo suba un video. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día. Pásensela muy rico en el festival. Y pues nos vemos por allá, Guadalajara. Cuídense mucho. Chao. Chau. 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 Chau.